Yo no sé dónde conociste a Yael, pero llegó el momento de conocerlo. Pareja actual de Sandra, 23 años menor que ella, pero ojo, ni Yael es casado, ni tiene compromiso, ni tampoco Sandra tiene compromiso alguno con nadie. Yo por allá ya vi en el público una señora que está con una sonrisa así de este pelo. Mírala, mírala, hasta carcajada. Ahorita le voy a soltar el micro, ¿qué estará pensando? Cuando justo le arranqué la sonrisa cuando dije lo de la diferencia de edad. Adelante con Yael. Nadie más que mi pareja tiene la culpa de lo que le pasó. Quise pagar mi culpa apoyándola económicamente y solo se aprovechó de mí. Por ponerse de tapete de su hija y del vividor de su marido. Nunca le voy a perdonar a mi madre en su abandono, que de niña haya tentado contra mi vida. Y ella, por sentirse culpable, accede a todo lo que le piden. Yael, ¿tú tienes algún hijo? Sí. Sí. ¿Tienes una hija? Sí. ¿Y tienes una relación con esa persona o no? Yo la conocí cuando ya estaba en la universidad con esa persona. Tuvimos nuestras diferencias, nos juntamos, pero la verdad no nos llevamos para nada bien. ¿No tienes una relación con esa persona y además andas con Sandra? No. ¿Pero sí ves a tu hija? ¿Eres responsable de tu hija? Sí, yo me hago responsable, yo no quiero ser un padre ausente. A lo mejor no estoy junto con ella, pero sí me hago responsable, sí le llego a dar lo que llegue a necesitar realmente. ¿Te haces cargo de tu manutención y demás? Exactamente. ¿Y dónde se conocen ustedes dos? ¿Porque tienen dos años viviendo ya juntos? Yo la conozco a ella porque precisamente yo saliendo de esa relación estuve, pues sí me afectó bastante. Entonces... ¿No estás responsable ni de tu hija? Por favor. ¿Por qué vienen a mentir aquí? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo sabes de eso? Mira, tú ni siquiera te haces cargo de los tuyos, si tienes tres, ¿sale? Entonces no vengas a decirme aquí de cosas. No porque yo trabaje de albañil, me quieras venir a humillar como siempre lo has hecho. ¿Cuándo te estoy humillando? ¿Por qué te estoy humillando? ¿Por qué? ¿Por qué tú te sientes humillado como albañil? ¿Tú te sientes humillado? No, pues tú siempre disminas la situación. Si yo me he visto bien, tú te dices más, no es problema. Esteban, por favor, tantito ya. El único, fíjate, ¿cómo de pronto...? Dios mío, no se escuchan. ¿Nadie está diciendo que quieres menos por ser albañil? Yo al menos tengo un profundo respeto por los albañiles, pero además, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo tu inconsciente es el que habla? ¿Tú te sientes menos por ser albañil? Siempre, siempre, la señora cuando iba a la casa, siempre, siempre estaba juzgando a mi señora. Esteban, nadie te ha ofendido, yo no lo permitiría. ¿De dónde lo sacas? Fíjate nada más cómo traes la entraña toda... Es que ellos son los que siempre viven a la defensiva. ¿A qué te dedicas tú? Yo ahorita actualmente estoy desempleando. Hay eventos donde llego yo a... Llego yo a eventos, digamos, de música electrónica, me dedico a lo que es el staff. Entonces estoy como en... A ver, no tienes empleo, pero ¿cómo mantienes a tu hija? Por trabajos que van saliendo. Me dedico a veces a pintar. No me la pasas de fiesta. ¿Qué? No me la pasas de fiesta. Yo ni bebo ni tomo con pesada. Platícales, ¿cómo te vas a hacer? Ni siquiera ni la... ¿Y él va y se la deja a su... No, yo la ayudo, yo la apoyo a ella como mi pareja. Así como... Realmente lo apoyo. ¿Por qué? Porque realmente somos un equipo. Es un maldienes, por favor. Yo la apoyo a ella en la casa, haciendo... Cuando ella llega de trabajar, yo la atiendo. ¿Cambio de roles? Exactamente. Ok. O sea, ella sale a trabajar y tú te quedas al cuidado de la casa. Exactamente, ¿por qué? Porque yo entiendo que somos una pareja y somos un equipo y nos estamos apoyando. Hay ocasiones en las que... ¿Pero quién pasa la manutención de tu hija? Hay ocasiones en las que se llegan a dar trabajos eventuales donde me llega a pagar muy bien. Entonces, ahí administro yo el dinero para precisamente... Guardar para estar dando a tu hija. Y mientras ella, yo la sigo apoyando a ella, le llevo de comer a su trabajo, hago el aseo en la casa. Literalmente, ahora sí que yo soy el amo de casa, en lo que consigo trabajo. No, prefiere. A ver, el cambio de roles es aceptable y se da muchísimo y es un acuerdo entre parejas, Valeria. Siempre anda en la calle. ¿Por qué no? Sí, claro. Y créeme que en juicio tengo ya muchos hombres ejerciendo ese papel o ejerciendo la paternidad y la mujer se va... ¿Cómo le dicen? ¿Amos de casa? Pues no he oído ese en ninguna redacción de demanda, sino que él se dedica a las labores del hogar, igual que la mujer. Y no le veo ninguna situación mala, sino en verdad ya hay muchísimos cambios de roles en la vida práctica o de hombres que se quedan al cuidado de los niños mientras las mujeres trabajan y eso es lo más normal. No, y aparte digo, tan pesado para la mujer como para el hombre. Yo no sé quién tenga más facilidad. A lo mejor hasta es más fácil para la mujer, ¿no? Por las habilidades y estas multitask que se nos da y demás, que a un hombre concentrarse en una tarea en específico. Pero en muchísimos países este cambio de roles no solamente es aplaudido, aceptable. O sea, hay parejas que dicen, yo no cocino, pero se me quema el agua en la cocina. Pero mi marido tiene unas manos de oro que no puede con ellas, ¿no? Así que yo no le veo nada malo. Lo que sí vería raro, porque yo no soy quién para estar consintiendo qué, pero pues que este abuso económico se siguiera pues cometiéndose en tu contra, Sandra. Porque si pagas la renta, estás al pendiente de los gastos de la hija, de los nietos, y luego todavía resolverle la pensión alimenticia a Yael, ahí sí, pues yo creo que hablaríamos de otro problema. ¿Quién está al pendiente de gastos míos? ¿Míos no? Ni de mis hijos no. ¿Qué paga la renta? Ay, no. A mí no me paga nada. ¿Cómo no? Por su querer. Yo no te se lo pedí. Pero la terminó pagando. ¿Por qué quieres? En el momento que tú quieras puedes dejar de hacerlo, yo no te lo estoy pidiendo. Bueno, de hecho creo que lo dejaste de hacer a raíz del pleito. Ya se deja de meter en lo que habita. Ya no, ya no vas a pagar la renta. Y de hecho ya están atrasados con... ¿Qué te importa? Ya se les viene el otro mes. ¿Sandra? ¿El problema? Sandra, es que Sandra, ahí es donde tú tienes que mantener que firme. Ya aprendí nada. Fíjate, o sea, se da cuenta hasta de que están atrasados en la renta. Pues que lo resuelvan. Mientras tú sigas resolviendo, va a seguir ocurriendo. Preocúpate de la tuya. Cosas al corriente. Siempre las he llevado al corriente. Sí, a tu chamaco lo tienes que mantener para que le lleve a... Que te importas así, Juan. Suenas a celosa. Exactamente, exactamente es eso. Estoy harta, cansada de que se esté metiendo en mi vida. Parecieras como si en tu cabeza estuvieras celosa de la presencia de Jael en la vida de Sandra. No, pero ya estoy cansada de que siempre se esté metiendo en mi vida y ella no ve la clase de vida que ella lleva. Yo no sé para qué se cansan de lo que no deben de ocuparse. Tú te metes en la vida de Sandra. No me ocupo de él. Sandra en tu vida. Esteban se mete en la vida de Sandra y la de Jael. Y Jael también está pendiente de quién no hace o quién hacen. Señores, pónganse de acuerdo. Si yo no quiero que alguien esté presente en mi vida, pues me hago cargo de mi vida y se acabó. Pues yo creo que todos quieren medio acabar con todos, pero nadie se anima a hacerlo realmente. Se quieren lejos, pero están cerca, ¿no? No quieren nada que ver con nadie y se quieren ignorar, pero la verdad es que están más enterados que nadie más de lo que están haciendo entre ellos mismos. Antes de pasar a nuestro siguiente panelista, yo quiero ir con las opiniones del público. Especialmente voy a empezar con una señora que cuando yo hablé de la diferencia de edad, una sonrisa, yo no sé si se acordó de algo. Si tiene una relación similar, si le causó gracia o hasta susto, no sé. ¿Cómo te llamas? Claudia. Sí, Rocío, me causó sorpresa porque de entrada la situación ya está demasiado complicada y luego de pilón la relación de la señora con un joven que socialmente de pronto no es tan bien aceptada. ¿Lo ves mal? No, no lo veo mal, pero sí me causó sorpresa. Sentí que se puso bueno. O sea, ¿es peculia? Sí, claro. ¿Tú no lo harías? No, no, no lo haría. No, pero lo respeto. Respeto, este, finalmente son, es como ellos han estado, este, accionando y pues, sí, me causó sorpresa. Por eso me reí y dije, guau. Sí, pues sí, así es la vida, ¿no? Sí. ¿Quién más quiere opinar? ¿A quién le causa sorpresa, incertidumbre o hasta incomodidad de pronto el que existe una diferencia de edad tan grande, no? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Mi nombre es Soledad. Oye, esa diferencia de edad, híjole, se antoja. ¿Se nota? Sí, claro que sí, a lo mejor puede ser un chico. O sea, a ver, no te entendí, ¿se antoja o se nota? Se antoja la relación. Ah, se antoja. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué? Porque es joven y te puede dar vitalidad a mi edad, pues a lo mejor me siento más joven, me rejuvenezco. Y bueno, a lo mejor yo le puedo dar algo de experiencia de lo que he vivido de la vida. Sería bonito. ¿Tienes pareja? Sí, a mi esposo. ¿Ah, tienes esposo? Sí, sí. ¿Y él qué opina? Ah, le voy a preguntar hoy. No le he preguntado, voy a ver, a ver qué tal. Dios mío, qué divertida. Qué divertida. Pero fíjense, qué padre que una señora que tiene una relación, está casada, tiene un matrimonio, no tenga este tipo de tabús, de conflictos, ¿no? Para hablar y expresar su opinión. Yo creo que es como se vaya dando la vida. ¿No creen? ¿O cómo ven? Sí. ¿Quién más quiere opinar? A ver, un chavo. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Yo también considero que esa parte de la diferencia de edades no es ningún problema. Igual yo también hubiera optado por si aceptarla. Ajá. Y tanto la parte de la pareja está contradictoria, entre las dos partes soy yo igual, pero se me hace ilógico lo que dicen, porque quieren respeto cuando no están dando a ninguno. Eso es lo que yo opino. Y quieren ser ignorados cuando nadie ignora a nadie. Exacto. ¿Verdad? Así es. Todo el mundo está pendiente de todo el mundo. Y yo creo que es más sencillo, pues si todos se pusieran de acuerdo, hicieran las paces, marcaran reglas estrictas, normas importantes de convivencia, se respetaran, se sentaran a platicar tranquilamente. Y bueno, si necesito que me echen la mano económicamente, pues se vale. Pero no voy a estar como que en el estilo y la floja de lleno de violencia, ¿no? Y hay una señora bien ansiosa. ¿Por qué? ¿Por qué le tiembla la patita? No. Cuidado. Dale, dale con la patita. ¿Me recordó a una de mis tías? ¿Una de mis tías en la huasteca que está así como toda ansiosa? No, este, bueno. ¿Quién le gustó? No, nadie. ¿Soltera, casada? Este, casada. ¿Con qué se identificó? Más que nada con el caso de la relación de madre a hija. ¿Tienes una mala relación con mamá? No, yo no. Mi mamá con sus hijos. No me digas. Entonces, este, pues sí, yo veo que pues la chica no, no, o sea, sus acciones como que no van. Debería estar agradecida con su mamá porque por ella está aquí en esta vida. De verdad, no, a lo mejor no lo pediste tú a estar aquí, pero tu madre, o sea, te deseó con todo el alma. O sea, no sabes tú lo que ella, el proceso que pasó para que tú estuvieras aquí. ¿Tú perdonarías a tu mamá? Sí. ¿Fuera lo que fuera? Fuera lo que fuera. Es mi madre. Pues yo creo que no somos quienes para juzgar a nadie, ¿no? Jamás. ¿Y menos a una madre? Menos a una madre. Aparte, la verdad, Sandra tampoco la ha tenido fácil. Pues es que a Sandra no la apoyó su mamá. Imagínate. Ahora, ¿cómo no vas a apoyar a tu mamá? Pues es que yo creo que, bueno, sus razones se debe haber tenido la señora, ¿no? A lo mejor no tuvo la oportunidad de tener más para apoyar a su hija, pero pues estuvo ahí para ella. De alguna u otra manera estuvo contigo. Pues la tuvo en el vientre porque dice ahí, ¿qué conexión tengo con ella? Pues nada, nada más el cordón umbilical. No, pero sí, la verdad, sí. Yo también soy madre. Tú eres madre y sabes lo que es tener un hijo. Entonces yo creo que debes de comprender a tu mamá. Muchas gracias. Ven, como la ansiedad a todo lo que da. No, dije yo, ¿se le va a caer la pierna? Estaba yo con un pendiente de que se le va a caer la pierna, de tanto que lo mueve, estaba muy ansiosa. Gracias. 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 Gracias.